El daño nervioso, también conocido como neuropatía, puede ser una condición desafiante de manejar, causando dolor, entumecimiento e incomodidad. En este video exploraremos 5 aceites que han mostrado beneficios prometedores para el daño nervioso, proporcionando apoyo y alivio natural. Pero antes de adentrarnos en los detalles, te pedimos amablemente que presiones el botón de me gusta y te suscribas a nuestro canal. Al hacerlo, estarás al tanto de nuestros últimos videos sobre salud y bienestar, asegurándote de no perderte información valiosa para mejorar tu bienestar. El daño nervioso puede ser causado por diversos factores, como la diabetes, lesiones o condiciones de salud subyacentes. Incorporar ciertos aceites en tu rutina puede ayudar a abordar la inflamación, promover la regeneración nerviosa y aliviar los síntomas asociados con la neuropatía. A lo largo de este video, discutiremos las propiedades únicas de estos aceites y cómo pueden apoyar la salud nerviosa. Recuerda que es esencial consultar con tu proveedor de atención médica local antes de comenzar cualquier tratamiento nuevo o incorporar aceites en tu rutina, especialmente si tienes alguna condición médica subyacente o estás tomando medicamentos. Ahora comencemos nuestra exploración de los 5 mejores aceites para el daño nervioso. El número 5 es el aceite de menta. El aceite de menta, un aceite esencial refrescante y vigorizante, no solo sirve para refrescar el aliento o añadir un delicioso sabor a tus dulces favoritos, también ofrece beneficios notables para el daño nervioso. Estudios han demostrado que el aceite de menta posee propiedades analgésicas y antiinflamatorias, lo que lo convierte en una excelente opción para calmar el dolor nervioso y reducir la inflamación en el área afectada. El compuesto activo en el aceite de menta, el mentol, actúa como un analgésico natural bloqueando las señales de dolor y proporcionando una sensación refrescante cuando se aplica tópicamente. Imagina masajear suavemente el aceite de menta diluido en el área afectada, sintiendo cómo la sensación refrescante alivia gradualmente la incomodidad. No solo ofrece alivio temporal, sino que también puede contribuir al proceso de curación general al reducir la inflamación y promover la circulación. Además, la investigación sugiere que el aroma del aceite de menta puede tener un impacto positivo en el estado de ánimo y la función cognitiva, por lo que no solo proporciona alivio físico, sino que también podría elevar tu ánimo y promover la claridad mental. Al usar aceite de menta para el daño nervioso, es esencial diluirlo adecuadamente con un aceite portador como el de coco o el de jojoba para evitar irritaciones en la piel. Esto te permite disfrutar de los beneficios del aceite sin efectos adversos. Continuemos con nuestro conteo regresivo. El número 4 es el aceite de lavanda. Ah, el aceite de lavanda, el aroma reconfortante que evoca imágenes de campos tranquilos y momentos de paz. Pero ¿sabías que este aceite aromático es más que solo una fragancia encantadora? Es un verdadero potente cuando se trata de daño nervioso. El aceite de lavanda es ampliamente reconocido por sus propiedades calmantes y relajantes, lo que lo convierte en un remedio fundamental para aliviar el dolor y la incomodidad relacionados con los nervios. Investigaciones han demostrado que los compuestos presentes en el aceite de lavanda, como el linalol y el acetato de linalilo, tienen efectos analgésicos y antiinflamatorios que pueden ayudar a aliviar el dolor nervioso. Imagina masajear suavemente el aceite de lavanda diluido en el área afectada, sintiendo cómo la tensión se disipa mientras el aroma calmante te envuelve. El relajante aroma de la lavanda ha demostrado reducir la ansiedad y promover una sensación de calma, proporcionando un alivio muy necesario del estrés que a menudo acompaña al daño nervioso. No solo ayuda el aceite de lavanda a calmar los nervios, sino que también ayuda a mejorar la calidad del sueño. Estudios han encontrado que inhalar el aroma de la lavanda puede mejorar el sueño y promover un descanso más profundo y reparador. Entonces, si el dolor nervioso te mantiene despierto por la noche, unas gotas de aceite de lavanda en un difusor junto a tu cama pueden ser justo lo que necesitas para encontrar serenidad y mejorar tus patrones de sueño. El número 3 es el aceite de manzanilla. El aceite de manzanilla, la suave pero poderosa esencia derivada de la flor de manzanilla. Este notable aceite ha sido apreciado durante siglos por sus propiedades calmantes y resulta que tiene mucho que ofrecer cuando se trata de aliviar el dolor nervioso y promover la recuperación nerviosa. El aceite de manzanilla cuenta con propiedades antiinflamatorias y analgésicas que lo conviene en una excelente opción para aliviar el malestar relacionado con los nervios. Los compuestos activos encontrados en la manzanilla, como la camasulina y el alfa-bisabolol, han sido estudiados por su capacidad para reducir la inflamación y aliviar el dolor. Estos compuestos trabajan en armonía para abordar las causas subyacentes del dolor nervioso y proporcionar alivio. Cuando se aplica tópicamente, el aceite de manzanilla puede ser absorbido directamente por la piel, permitiendo que sus componentes terapéuticos lleguen a los nervios afectados. Masajear suavemente el aceite en el área afectada puede proporcionar alivio localizado, reduciendo la inflamación y aliviando el dolor nervioso. Pero el aceite de manzanilla no solo se detiene en aliviar los síntomas físicos, también tiene un profundo impacto en el sistema nervioso. Su efecto calmante en los nervios promueve la relajación, lo que puede ser particularmente beneficioso para las personas que experimentan daño nervioso. El estrés y la ansiedad asociados con el dolor nervioso pueden exacerbar los síntomas e impedir el proceso de curación. Al calmar el sistema nervioso, el aceite de manzanilla ayuda a crear un ambiente propicio para la recuperación nerviosa. La aromaterapia es otra forma popular de experimentar los beneficios del aceite de manzanilla. Inhalando el suave aroma de la manzanilla puede tener un profundo impacto en la mente y el cuerpo, induciendo un estado de calma y tranquilidad. Esta respuesta de relajación se extiende al sistema nervioso, ayudando en la recuperación nerviosa y promoviendo el bienestar general. La investigación respalda el uso del aceite de manzanilla para el daño nervioso. Un estudio publicado en la revista Molecular Medicine encontró que el aceite de manzanilla demostró efectos antiinflamatorios y analgésicos en un modelo animal de dolor neuropático. Otro estudio publicado en la revista Journal of Clinical Psychopharmacology reveló que el extracto de manzanilla, cuando se toma por vía oral, redujo los síntomas del trastorno de ansiedad generalizada. El próximo en nuestra cuenta regresiva es… Número 2. El aceite de romero. El poderoso romero no solo es una hierba aromática que puede transformar tus creaciones culinarias, sino que también alberga poderes ocultos que pueden obrar maravillas en tus nervios. Adentrémonos en el encantador mundo del aceite de romero y descubramos sus secretos para calmar los nervios. Imagina que tus nervios se sienten como cables de auriculares enredados, todos retorcidos y en nudos. Ahí es donde entra en juego el aceite de romero con sus propiedades estimulantes. Es como una llamada suave de atención a tus nervios, incitándolos a la acción y mejorando la circulación sanguínea. Con un flujo sanguíneo mejorado, tus nervios reciben una dosis muy necesaria de nutrición, como un bufé para tu red neural. Pero espera, hay más en este superhéroe aromático. El aceite de romero también cuenta con habilidades antiinflamatorias. Es como una brisa fresca en un día caluroso de verano, que llega y combate las llamas ardientes del dolor e inflamación nerviosa, proporcionando alivio a esos nervios luchadores. El secreto radica en sus compuestos bioactivos, como el ácido rosmarínico y el ácido carnósico, que han demostrado combatir la inflamación y calmar los nervios irritados. Ahora viene la parte emocionante. Tú puedes interpretar el papel de maestro de masajes nerviosos. Diluye unas gotas de aceite de romero con un aceite portador y con tus dedos ágiles masajea el aceite diluido en el área afectada. Es como un baile relajante para tus nervios, una sinfonía de relajación y alivio. Imagina tus nervios reclinándose en una silla de masaje mullida y esponjosa diciendo, ¡Ah, esto es vida! Pero no solo te quedes con nuestra palabra. La ciencia se ha unido a la revolución del romero. En un estudio publicado en la revista Neurochemical Research, los investigadores exploraron los efectos neuroprotectores del extracto de romero. Descubrieron que reducía la inflamación y mostraba propiedades analgésicas en un modelo de rata de dolor neuropático. Estos hallazgos respaldan el aceite de romero como aliado para el apoyo nervioso. Sin embargo, una palabra de precaución. El aceite de romero es una poción potente que debe manipularse con cuidado. Recuerda diluirlo adecuadamente antes de aplicarlo en tu piel para evitar cualquier cosquilleo no deseado de los nervios. Y como con cualquier remedio herbal, siempre es sabio consultar con un profesional de la salud local, especialmente si tienes alguna condición médica subyacente o estás tomando medicamentos. Por último, pero no menos importante, está el… Número 1. Aceite de helicriso. Contempla el cautivador aceite de helicriso, un verdadero campeón en el ámbito de la curación nerviosa. Este precioso aceite tiene la clave para desbloquear el potencial regenerativo de tus nervios. Sus propiedades mágicas trabajan en armonía para promover el crecimiento y la restauración de las células nerviosas. Es como un entrenador amoroso para tus nervios, guiándolos hacia el arrejuvenecimiento y renovación. Y no olvidemos su destreza antiinflamatoria, que añade una capa adicional de apoyo al reducir la inflamación y calmar los nervios irritados. Cuando se diluye y se aplica suavemente en el área afectada, el aceite de helicriso se convierte en un faro de curación para tus nervios dañados. Es como un cálido abrazo, reconfortante y aliviando el dolor y malestar que a menudo acompañan al daño nervioso. Al masajear este elixir dorado sobre tu piel, estás invitando a tus nervios a embarcarse en una experiencia curativa transformadora. Pero no nos alejemos demasiado sin reconocer el respaldo científico para este aceite notable. En un estudio publicado en la revista Molecules, los investigadores investigaron los efectos del aceite de helicriso en la regeneración nerviosa en un modelo de rata de lesión del nervio ciático. Los resultados fueron asombrosos, revelando que el aceite de helicriso promovió la regeneración de las células nerviosas y exhibió potentes efectos antiinflamatorios. Estos hallazgos proporcionan una base sólida para creer en la capacidad del aceite de helicriso para apoyar la curación nerviosa. Ahora imagina tus nervios, una vez cansados y dañados, siendo nutridos y revitalizados por el poder del aceite de helicriso. Es como una sinfonía de curación, con cada nota armonizando para restaurar tus nervios. Con cada aplicación, estás embarcando en un ritual de curación que recuerda a tus nervios su capacidad innata de regenerarse y prosperar. Al embarcarte en tu viaje con el aceite de helicriso, recuerda elegir un aceite puro de alta calidad y diluirlo correctamente para asegurar una aplicación segura. Y como siempre, consulta con un profesional de la salud local antes de incorporar nuevos remedios, especialmente si tienes condiciones médicas subyacentes o estás tomando medicamentos. Y ahí lo tienes, los 5 mejores aceites para el daño nervioso que pueden proporcionar alivio y apoyar el proceso de curación. Aceite de menta, aceite de lavanda, aceite de manzanilla, aceite de romero y aceite de helicriso. Todos ofrecen propiedades únicas que pueden ayudar a aliviar el dolor nervioso, reducir la inflamación y promover la regeneración nerviosa. Pero quiero saber de ti, ¿alguna vez has probado el uso de aceites esenciales para el daño nervioso? ¿Cuáles has encontrado más efectivos? Hazme saber en los comentarios a continuación. Si encontraste útil e informativo este video, por favor dale un pulgar hacia arriba y considera suscribirte a nuestro canal para obtener más contenido valioso sobre salud y bienestar. Y no olvides que puedes mostrar tu apoyo enviando un supergracias, lo que nos ayuda a seguir creando videos útiles como este. Recuerda que el daño nervioso puede ser una condición desafiante y es esencial explorar diferentes opciones para encontrar alivio. Siempre consulta con un profesional de la salud o especialista para determinar el mejor curso de acción para tu situación específica. Gracias por ver y nos vemos en el próximo video.